Estamos muy mentalizados para ganar, sería una satisfacción muy bonita para todos, nada está perdido todavía, si por un lado estamos tristes porque como decíamos queríamos quedar campeones en las dos copas, lo tomemos así y creo que si quedamos campeones de esta copa todavía es más grande la historia que haríamos.